Si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte, activa la campanita de notificaciones y es que Samira confronta al rey en la semana 5, vamos a ver cómo lo hace porque Samira es directa y sin pelos en la lengua, veamos. Y bueno, pues ahí vemos que le dice tú que me hablas antes de entrar y ahora ni me pelas, o sea, de una vez le lánza la indirecta, ¿tienes algún problema conmigo? Dímelo en la cara. ¡Ándale! Porque no me conocieron de nada, o sea... Y ahora aquí sí ya sabemos de que se conocen y todo porque conoce a la hermana y pues han aparecido en unos proyectos juntos, pero pues aquí la indirecta es de una vez para el rey y el rey no sabía ni qué hacer porque vemos la cara así como que sorprendido y lo único que dice también él es que no la había conocido hasta que la vio de cerca. Ni me ha pelado, ni me ha pelado, ni me ha pelado, te quedamos sintiendo con una momia. Justo le estaba platicando de ti que conoces a mi petunia. Y sí, dice que se quedó tieso como una momia. ¿Qué opinan ustedes sobre la entrada de Samira al proyecto? Sí, claro. ¿Ya ves? Y a tu hermanita Luciana. Sí, claro. Y es que ya tuvimos una entrevista con Luciana, ¿se recuerdan? En vivo cuando entrevistamos a los familiares y entrevistamos a la novia de Aristeo, después fue a Luciana, pero Luciana no nos dijo que iba a entrar su amiga Samira. ¿Te digo, me hablaste antes de entrar y no hay más pelado? No, pues es que está todo chulo. No, está todo chulo. Pues yo creo que sí se asustó porque como Samira y Diego pues traen toda la información de afuera que no pueden revelar, pero ya saben qué es lo que opina y piensa el público, así que ellos sí entran con una ventaja. Y sí, o sea, si la conoce y todo, ¿por qué no se alegró? Ya, por eso se lo dice, no brincaste, no hiciste nada cuando yo entré. Lo único que se alegró así bastante fue Raúl y pues Samira fue directamente a abrazar a Raúl. ¿Quién no te reconocí al principio? La excusa, no te reconocí. Te lo prometo. ¿Para qué me dice? No, no, no. ¿Para qué? Por acá. ¿Para qué? Por acá ya te lo dije, qué chido. Sí, claro, cómo no, Raúl. ¿Ustedes le creen a Raúl? Díganme acá abajito si sí o no. Se supone que son amigos y no la reconoció. Ah, no, no. Digo yo, o sea, ¿no has estado barro? No, no, no. No, 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 no. Así que déjenme saber cuáles son sus opiniones en la cajita de comentarios. Recuerden seguirme en Gusem22Oficial en Instagram y en Twitter como Gusem22. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Gusem22Oficial en Instagram y en Twitter como Gusem22Oficial en Instagram y en Twitter como Gusem22.